MEDALLA 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 Bueno, Ariana, una medalla más colgada en tu pecho. Creo que ya perdí la cuenta. ¿Cuántas medallas ganaste en lo que va de tu carrera? 13, 14 medallas tenemos más o menos ya. Empezamos a competir desde el 2014 y, bueno, ya tenemos una colección. Esta tiene un gustito especial porque te tocó enfrentarte con la campeona Panamericana, con la mejor de nuestro país. Sin embargo, en ningún momento te amedrentaste al contrario. La fuiste a buscar en toda la pelea. Sí, la verdad que sí. Igual a Valentina la conozco. Es una compañera y, bueno, otra pelea más. ¿Cuál fue tu estrategia? Porque parecía que ella te tenía miedo a vos en lugar de ser al revés, ¿no? Porque ella es la campeona. Sí, yo aprovecho mucho mi largo de pierna. Yo era un poquito más alta, entonces la mantengo más lejos y, bueno, se puede aprovechar. Recién lo hablábamos fuera de cámara. Yo te decía, ¿no tenías miedo? Y vos me decías... No, no tengo miedo porque estoy acostumbrada. Me hicieron entrenar siempre desde chiquita con gente más grande, entonces ya se me fue. Entrenás con tu papá, ¿no? Lo contamos por algún desprevenido. Fabián Rosas, el hombre que supo ser subcampeón mundial, ¿no? ¿Correcto? Sí. Bueno, tiene 48 años, o sea, estás acostumbrada a un entrenamiento de alta exigencia. Sí, entrenamos muchas horas por semana y entrenamos, bueno, entreno con mi papá y aparte con otras personas más grandes también de 40 años por arriba y, bueno, ya me acostumbré. Sí. Bueno, o sea, el duelo de la costa atlántica argentina ya quedó para vos porque tu rival era de Mar del Plata, vos lo que cambiaste, sos de Pinamar. ¿Qué es lo que se viene en el futuro? ¿Cuál es el gran objetivo que tenés en este año, no? Bueno, en este año tenemos el torneo en Perú, que, bueno, es un centro sudamericano y también tenemos el de Pinamar, que también es otra, otra jugamos de locales acá. Ahí vas a tener la presión vos, tenés que ganar como local, ¿no? Y sí, esa es otra presión, jugar de local es un poco más de presión de lo normal. El triunfo vale doble ahí. Sí, sí, la verdad que sí.